Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Aria Molina y hoy le vamos a presentar lo que es nuestro productivo en el proyecto integrador, que básicamente se llama Clintex. ¿A qué se refiere con Clintex? Y por qué utilizamos esta mejora continua en una empresa. Básicamente nuestro problema es de que teníamos el herramiental de las soldaduras de ola, que son los pallets, son pallets más o menos de este tamaño. Entonces lo que sucedía con eso es que había varias impurezas, suciedades, entre otras cosas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer con nuestro proyecto, básicamente es solucionar ese problema. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Lo vamos a solucionar con un prototipo de una lavadora, que nuestra lavadora básicamente es poner el pallet, y con agua a presión y con jabón especial vamos a utilizar que este proceso sea eficiente y que se rebusquen los efectos de producción, ya que al momento de tener estas insuficiencias o tener excesos, pueden ser a causa de que tengamos suciedad en los pallets, que estén en mal estado o entre otras cosas. Una vez con esta breve introducción, voy a dar más a detalle lo que es el proceso de TrueHall en la siguiente diapositiva. ¿Por qué se decidió implementar Clintex? Básicamente porque les mencioné anteriormente, les quiero comentar lo que es el proceso, los dos principales procesos de las tablidades electrónicas. El principal proceso es el de SMT, que es en sus siglas en inglés, Superficial Monotechnology. Lo que traduce el español es básicamente montaje de tecnología superficial. De que tienen la tablilla y los componentes se ponen por dentro de la tablilla, pero este proceso es el principal, solamente lo que hice de dar como una retroalimentación de donde vamos. El siguiente proceso es el de TrueHall, que ahí donde básicamente necesitas unos pallets para que puedan transportarse en las tablillas al interior de la máquina. ¿Por qué? Porque es bastante calor y como eso es la hora que está cayendo en cascada, pues necesitas tener un buen control para que nos hagan efectos de producción. Básicamente este proceso consiste en que entra el componente, sale la terminal y al momento de pasar por la ola, se solda. Entonces nosotros lo intentamos implementar para poder reducir todos esos defectos, al igual implementar lo que sería la 5S, ya que al momento de implementar lo que sería la 5S y implementar nuestro protipo de nuestra lavadora, pues básicamente vamos a reducir hasta con procesos estadísticos o con gráficos de control o con una hoja de control, de que va a haber un cambio bastante agradable en ese aspecto. Entonces yo una vez con esta breve introducción y porque se eligió implementar Clintex en la empresa Thermotec, actualmente uno está trabajando en uno de mis compañeros que se llama Hugo Lozoya, entonces vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Buen día, soy José Álvarez. Vengo a hablarles sobre la utilización de energías renovables en el prototipo Clintex. Básicamente, el proyecto opera únicamente utilizando corriente continua a 12 volts, lo que lo vuelve un excelente candidato para operar utilizando únicamente un generador eólico. Se puede destacar que al generar la energía dentro de la misma planta, se reducen las emisiones de carbono, lo cual es el principal objetivo de la empresa. Buen día, a continuación les hablaré sobre la implementación de las energías renovables en el prototipo Clintex. El primer paso será la instalación de un generador eólico de bajo voltaje, el cual proporcionará energía limpia a todo el proyecto. El segundo paso es la instalación de un inversor de corriente, el cual para este caso en particular será necesario, ya que se cree que pudiera ser excesiva la corriente generada por el generador eólico. El paso número tres será la implementación de baterías, en este caso se requieren dos para trabajar a máxima capacidad, pero se planea contar con una tercera como respaldo. El cuarto punto será el controlador de carga, el cual suele ser opcional, pero en este caso es obligatorio, ya que no queremos que las baterías se sobrecalienten, lo cual puede provocar un mal funcionamiento. Y el quinto paso sería alimentar, utilizando en conjunto todo el sistema eólico, alimentar el sistema de banda y aspersores del proyecto. ¿Qué tal? Mi nombre es Alberto Macareno, yo voy a hablar sobre el ciclo productivo del proyecto. En lo que viene siendo el inicio de este proyecto va a ser lo que es el material que son las tablillas electrónicas. Entonces, en estas tablillas electrónicas lo vamos a utilizar por parte del operador, como es aquí que mete lo que es el pallet lleno de este material, ya que ha concluido, para poder meterlo en un ciclo de remojado. El operador se encarga de dejar el pallet lleno ubicado y aislado para poder ser utilizado. Y al momento de que entre este material en el conveyor, entra el primer ciclo que es el remojado. El remojado tiene sensores al igual que el lavado, el enjuague y el secado, que tienen los sensores de movimientos y detecciones donde van a ser cada uno de esos ciclos. Al momento de que se termine cada uno de ellos, va a ser un finalizado de la recolección. Al momento de que antes de hacer la recolección se deja un tiempo estimado para que se quede lo que es el secado total para este material. A pesar de que tenga un ciclo de secado, no queda totalmente lo que viene siendo el secado que nosotros esperamos. Al igual se deja en unas rejillas este que va a ser el dispositivo que lo deje totalmente de lado erguido para que en el momento de que todos los líquidos o el lavado o que algún residuo se haya quedado pueda caer hacia un vacío y se puede hacer la recolección de este material. Aquí unos puntos básicos para el montaje. Lo que tenemos es el montaje del generador eólico. Este puedes hacer un diseño de soporte que al utilizar esa estructura a lo mejor que ya tengamos algún tipo de poste o algo así que tenga en un área donde esté estratégicamente ubicada. Es donde se va a hacer la colocación y aquí va a poder notar el tipo de vientos que puedan captar. Después de eso tenemos las conexiones del generador al inversor. Eso sí es nada más necesario que las producen el CC que es corriente continuas y pasarlas a corrientes alternas. Este es nada más solamente innecesario pero las corrientes alternas son como tipo en hogares que es la mejor en corriente continua. Es más bien lo que se utiliza en este proyecto así que no es tan necesario. En las conexiones del inversor a la banda transportadora tenemos que poner la potencia que va a generar en lo que viene siendo el dispositivo. Tiene un motor en la parte de abajo de la banda que es el conveyor donde va a ser el que se encarga de hacer el movimiento de este tipo de banda y es lo que tenemos que ver los voltajes para poder también así, así como es aquí la integración de los aspersores para poder dar la capacitación para que pueda dar la presión y así pueda utilizar unas bombas de agua que es lo que nos va a aventar la potencia para que pueda hacer su proceso de aspersiones. Y al final tenemos los que son pruebas y ajustes. Aquí tenemos que ver las maneras de que a lo mejor tener un poquito más de presiones de aire, menos presión de agua o al igual subirle voltajes o bajar voltajes en la que puedan variarnos aquí en alguno de los puntos que tenemos que ser las programaciones, los parámetros se pueden comentar aquí en este detalle. Bueno, aquí tenemos lo que es la importancia del prototipo. En sostenibilidad, por ejemplo, como conocemos, la energía eólica es una fuente de energía renovable y limpia, pues la cual nos provee, es una energía la cual es natural, entonces la cual nos ayuda totalmente, por así decirlo, para ayudar al medio ambiente, para no contaminar o si acaso la contaminación sería lo más mínima, por así decirlo. Por ejemplo, en eficiencia energética, pues dependiendo de la ubicación, por ejemplo, nuestra empresa, pues está cerca de alturas altas, entonces lo cual nos puede ayudar a que en esos momentos podamos poner, si acaso, torres eólicas, por así decirlo, en esos cerros en los cuales le llega mucho viento, entonces, pues esto nos ayuda a que nuestra empresa tenga la suficiente energía, por así decirlo, que nuestras bobinas siempre estén alimentadas. En cortos a largo plazo, pues, obviamente, al principio es un costo elevado, por lo cual, pues porque son muchos los mecanismos los cuales los utilizamos, igual, pues por así decirlo, la empresa puede estar mejor ubicada en, no está tan ubicada exactamente donde hay mucho viento, pero los cuales tienen lugares muy cercanos a los cuales puede llegar el aire claramente, pues para mover nuestras bobinas. Este, en corto plazo puede ser muy grande la inversión que vamos a hacer, pero a largo plazo va a haber una notoría, va a haber una notoría, este, ¿cómo decirlo? Rendimiento, por así decirlo, de nuestros costos, este, porque, pues, a largo plazo, nuestro, nuestra, nuestros costos de energía disminuyen notablemente. Impacto a la industria, pues reducción de costos operarios, esto divide, pues, esto es claramente, pues, porque la energía lóyca es una energía limpia, la cual no es tan costosa, pues, a largo plazo, entonces, pues, aún suponiendo de aquí a un año, cuánto tiempo, cuánto nos va a costar, cuánto vamos a, de la inversión, cuánto vamos a recuperar y cuánto ya va a ser de, pues, libre, literalmente libre para nosotros, como empresa. Este, imagen de marca y sostenibilidad. Ahí, pues, prácticamente es para mejorar nuestra, por así decirlo, nuestra empresa, debido a que a muchas empresas, este, debido a que son ecológicas, por así decirlo, les interesa más que nuestra empresa sea una empresa ecológica, a que esté gastando energías de, las cuales contaminen el medio ambiente, por así decirlo. Cumplimiento de regulaciones ambientales, pues, esto es que en muchos lugares, este, son muy estrictos respecto a, a las energías, pues, o sea, para la contaminación, hay que, nuestra empresa debe de disminuir la, la contaminación, por así decirlo, y así estaríamos ayudando a esto, a estos impactos ambientales para reducirla. Innovación tecnológica, este, pues, nuestra empresa, si implementáramos esta energía eólica, este, pues, promovemos, este, innovaciones tecnológicas, debido a que, pues, siempre tratamos de tener innovaciones, entonces, hay que tratar de meter energías limpias, pues, para seguir produciendo, pero al igual ayudando al medio ambiente para no tener, este, contaminaciones a grande escala. Si de por sí nuestra empresa tiene ciertas contaminaciones, pues, hay que tratar de reducir para que no, no todo sea malo, por así decirlo. Hola, mi nombre es Axel Muñoz, hablaré del tema de la realidad del proyecto de la hidroalabora de Paget, que, una de las ventajas clave al implementar clientes, es una empresa en su capacidad para operar un corriente continua, lo que aumenta la seguridad en aplicaciones de lavado, al eliminar riesgos asociados con agua y electricidad. Además, esta característica permite la conexión directa a fuentes de energía renovable, generando ahorros significativos, para, al evitar depender de la red eléctrica comercial, y reducir los costes de permiso de instalación. Como conclusión, tenemos que ser evidente que la conciencia ecológica ha crecido en las últimas décadas, ya que la gente muestra interés creciente en personal y medio ambiente. Esta tendencia ha llevado a las empresas a apostar sus procesos en favor de prácticas más ecológicas, respondiendo a la demanda de alternativas responsables con el entorno. ¡Suscríbete al canal!